Shakira y Gerard Piqué recibieron gritos e insultos durante un partido entre el tenista japonés Nishikori Kei y el español Paulo Andújar en el torneo de tenis Conde de Godo, en Barcelona, debido a los escandalosos arrumacos de ambos en público. Muchos de los presentes dieron a conocer la molestia a través de las redes sociales al compartir mensajes de críticas en contra de la estrella colombiana y el deportista, quienes estaban sentados en primera fila y se convirtieron en los protagonistas de la partida. La cantante llegó tarde y en medio del partido distrayendo al tenista Nishikori, quien hasta volteó hacia las gradas al darse cuenta del revuelo creado por la artista, que se reunía con su familia. Y Shakira en vez de acomodarse en su silla discretamente, le dio un apasionado beso a Piqué, molestando a los deportistas y al público asistente. La pareja fue blanco de gritos, chiflidos e insultos en ese momento. Además, el público sentado cerca de ellos se quejó de las rabietas de Milán, quien hizo varios berrinches a lo largo de la partida. Franklin Chinchilla, su mañana.